Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con Transformers y bueno, como sabemos hoy día 8 de septiembre falleció Robert Exelrod quien era la voz de la serie Transformers de 2001, Transformers Robots in Disguise, Mobor y bueno, como sabemos en Transformers Robots in Disguise 2001 era la voz de uno de los Decepticon Comandos, Mobor que era una nave espacial precisamente ese Decepticon y bueno, así que mis más sentidas condolencias para su familia y bueno, ha sido un gran actor de voz junto con otro que falleció recientemente, Michael Linsay y bueno, recordemos que, bueno, lo que le quería decirles que anteriormente quería decirles que Michael Linsay, él falleció a los 56 años, muy joven, él falleció y bueno, y él, Robert Exelrod falleció a los 70 y bueno, también también, también se me olvidó decirles cuando hice el video sobre sobre Michael Linsay que Rollbar era precisamente un jeep de combate en Robots Sindicato 2001 y bueno, así que mis más condolencias a él y a Exelrod y bueno, con esto me despido adiós, camifera, chao